Mijaela 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 Rito y para ti y y y Tú tienes alma mía, tú tienes alma mía, que a mí ya está. Tú tienes alma mía, yo no me basta con la realidad. Tú vas a tener baile, tú como chiquita, chiquiquiquita. Tú vas a tener baile, tú como chiquita. Tú vas a tener baile, tú como chiquita, chiquita. Tú vas a tener baile, tú como chiquita, chiquita. Tú tienes alma mía, tú como chiquita. la roja, la roja, la roja y el arbolito. Y con padre, y con padre no diga. En oscura vida queda sacroca, queda sacroca. Y al toque la sacroca, al toque la sacroca. 2 2 2 2 2 2 2 2 Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar, pa' acá vamos a bailar bonito, moviendo ahí en el culito y tú te puedes bailar, bailar, te puedes pa' acá, pa' acá te mueves y están los dos al ritmo de este cumión. Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar, pa' acá vamos a bailar bonito, moviendo ahí en el culito y tú te puedes bailar. Vamos a bailar, 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 te puedes bailar, bailar, te puedes bailar, bailar, te puedes bailar, bailar, vamos a gozar, pa' acá vamos a bailar bonito, moviendo ahí en el culito y tú te puedes bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, 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 bailar Te traigo en mi pensamiento constante a mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti A ver si te estaba a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Y a ver si queda en tu ascensor Ya romperá la tierra, que dicha tan grande del hombre que espera Su pie compañera, la dueña de sol Ya romperá la tierra, que dicha tan grande del hombre que espera Ya romperá la tierra, que dicha tan grande del hombre que espera